Hoy nos visita en MDZ TV, Alejandro Castro Sandander, psicopedagogo y experto en temas educativos. Estamos en tiempo de elecciones y un gran desafío que uno espera, por lo menos un sector de la población, del nuevo presidente, es que le meta ganas a la educación en el país. Siempre nos quedamos con las ganas. ¿Qué tal Castro Sandander? Alejandro Castro Sandander está con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, Gabriel. ¿Con qué expectativas recibís a los candidatos presidenciales y sus propuestas educativas? Las que escuché, los que estamos en educación no nos terminan nunca de dejar conformes, que como que siempre está faltando. Y en el caso de educación me parece que mucho. Los discursos son por ahí muy al aire, se tocan por nombre, se tocan los temas, pero luego no se profundizan. Sigue siendo un poco la educación la cenicienta. Todos sabemos que en el fondo es linda, es bonita, pero la tenemos descuidada. Y lo que uno va viendo, se ha nombrado mucho el tema de la calidad educativa en los debates, pero no se termina de decir a qué se refiere cuando se habla de calidad. Que nadie pone en duda que cuando se supone que uno va a hacer algo, lo tiene que hacer de calidad. Pero a qué nos referimos concretamente y por dónde pasa. Mejores sistemas de evaluación, mejores sistemas de enseñanza, mejor convivencia en la escuela. Lo que pasa es que yo no he visto propuestas que vayan al fondo, entre otras. Concretas, sí. Ese es el gran problema. Yo creo que lo que está faltando también es hacer una lectura profunda de lo que hemos ido aprendiendo con respecto a la calidad educativa. Y la calidad educativa ya sabemos de hace un tiempo que no pasa solamente por el rendimiento, o el mal o buen rendimiento que puede hacer un chico en la lengua, en la matemática o en la ciencia en general, sino que hoy se están leyendo otros indicadores, que son los que están influyendo muy fuerte en calidad educativa. Y entre ellos, vos nombraste uno, ¿no? El tema que parece, cada loco con su tema, ¿no? Pero el tema de la calidad educativa es uno de los temas. Y en las puntuaciones internacionales, tanto el informe PISA como en la regional, ahora el informe Terce, que es para América Latina, está dando que el indicador más fuerte en calidad educativa en estos momentos es la convivencia. Ah, mirá vos. Bueno, que ha sido un factor muy complejo en los últimos años. Entonces, indudablemente, que si la escuela no se concentra en eso, ya hemos tenido mucho ensayo y error, me parece, ¿no? O sea, experimentado. Nosotros hace 10 años colaboramos con el primer libro que se hizo en Mendoza para las escuelas sobre el tema, que ya quedó absolutamente viejo, ¿no? Y eran orientaciones, nada más, pero de las cuales parece que nadie necesitaba ser orientado en el tema, ¿no? Porque muchas de las cosas que ahí se planteaban, yo creo que no se hicieron. Y en esto se cometen... O sea, uno no puede decir que está en educación vaciando las cosas a medio pelo. O sea, la mediocridad en esto no funciona. Y los ensayos y errores tampoco deben ser, porque estamos hablando de los chicos, ¿no? Entonces, me parece que en esto está faltando una mirada inteligente de la escuela, una mirada inteligente de la educación, de los actores institucionales. Y bueno, además del tema de la convivencia, hay ya consenso internacional absoluto, que hay que poner la mirada muy fuerte y hay que poner todos los recursos que corresponden corresponden para la capacitación de los docentes, selección y capacitación de los docentes. Yo tengo la impresión de que, a lo mejor estoy equivocado porque no soy un experto en el tema, pero la visión de padre y de observador, de periodista, es de que a veces el Estado, los gobiernos o la política, deja de lado lo estratégico y se maneja con miedos. Por lo tanto, se iguala demasiado al común de la sociedad. Entonces, cuando no se cambian las cosas por miedo a la reacción de la corporación docente, no se cambia por miedo a la reacción de los jóvenes o los alumnos, o no se cambia por otro tipo de miedo. Pero nunca se va a lo estratégico, a lo medular del cambio que hay que hacer. Fíjate, Gabriel, que el tema de la preocupación por lo educativo, en los estudios que se han estado haciendo acá en la misma Argentina, de las 10 preocupaciones más importantes que tenía el argentino, la educación ocupa el octavo lugar, con un 16-17%. Y esa a veces también es la mirada que hace el político, la política partidista. La arranquea y la octava. ¿De qué se habla? A ver, este es un tema que no interesa tanto. Entonces, ¿para qué nos vamos a ocupar? Ocupémonos lo que hace ruido. Como que ahí nos van a prestar más atención. Sí, pero te corrijo con algo. La seguridad, que siempre está en un primer término, tampoco la corrigen a fondo. Tampoco. Sino que van mirando qué pide la gente y reaccionan de una manera u otra según el momento. Sí, y en detalles nada más. ¿No es cierto? O sea, nunca a fondo, nunca a la raíz del tema. Por eso en educación también hablamos nosotros que las medidas son cosméticas. O sea, es más o menos a esta cenicienta le ponemos un poquito de pintura, un poquito de lápiz labial y la alargamos para que parezca que va bien. No, yo creo que son errores imperdonables. Entonces, más allá del discurso, ¿no? Cuando uno habla de la centralidad de la educación desde lo estratégico para cambiar una nación, un caso que conocemos a nivel mundial, países asiáticos, el mismo Finlandia en su momento, ¿no es cierto? Que lograron eso, revertir toda una situación política, económica, social. Nosotros hablamos de educación, pero realmente no. No nos preocupa tanto. Es tiempo de recuperar la Mendoza que nos enorgullecía. Cada uno de nosotros puede y debe hacer algo. Desde cada lugar que ocupamos, con vocación, trabajo y convicción, podemos lograrlo. Recuperemos la Mendoza de espíritu sanmartiniano, de progreso, de solidaridad, de crecimiento, porque siempre fue nuestro signo distintivo y ahora es nuestra necesidad y una obligación colectiva. Podemos volver a sentir orgullo por Mendoza. Se puede. 105.5 Pensás de otra manera. Escuchás de otra manera. 10.5